Muy buenas noticias para el corazón del valle, pues fue postulado ante el Ministerio de Educación Nacional para el reconocimiento por el buen desarrollo y las acciones emprendidas en el programa de alimentación escolar PAE. Hace algunos días, la Secretaría de Educación Municipal recibió esta noticia por parte de los miembros del Ministerio de Educación, la cual Tuluá tiene dos nominaciones. Gracias a la labor que ha venido adelantando a través del programa de alimentación escolar. Esas dos nominaciones son una gracias a la gestión administrativa reflejado en la vinculación del sector solidario, a través del cual hemos logrado el mejoramiento de algunas infraestructuras del tema de cocinas o comedores escolares. Y otra tiene que ver con las propuestas de capacitación que se han liderado desde la Secretaría de Educación en compañía del operador Fomento Social. Entonces hicimos una capacitación relacionada con las buenas prácticas y hábitos alimenticios. En próximos días, en el marco de un evento organizado por el Ministerio, se dará a conocer si Tuluá será reconocido a nivel nacional por el programa de alimentación escolar. Desde que inició el proceso, desde el mes de enero que arrancamos con la prestación de servicio de alimentación escolar, hemos tenido una comunicación permanente con el operador. Acá hay un equipo de interventoría y supervisión que nos ha venido acompañando eficientemente de la labor del programa de alimentación escolar. Y es de reconocer que gracias también a esa labor de este equipo, pues ha funcionado eficientemente la prestación de servicio por parte de la Fundación Fomento Social. Con ese programa, el funcionario aspira que el municipio sea referente a nivel departamental y nacional, donde a diario se busca mejorar la prestación de ese servicio. Lógicamente, la prestación de servicio tiene sus altibajos, pero estamos prestos a mejorarlo de manera inmediata. El compromiso es ofrecer siempre calidad, buen servicio, favorecer más niños que tanto necesitan ese servicio y reconocer ante todo el compromiso que tiene el señor alcalde con ese programa que es de un impacto social bastante alto para la comunidad educativa. En el municipio de Tuluá hay 20.500 estudiantes beneficiados con el programa de alimentación escolar, los cuales 5.000 están en jornada única. Esa cifra supera el 70% de la población estudiantil, tanto de la zona rural como urbana.